GAYZKA GARITANO Ya tengo un gusto y estoy contento con lo que hago. Al final es un privilegio poder entrenar a Atleti y sobre todo dedicarte a algo que te gusta, algo que es vocacional. En cuanto a compromiso, en cuanto a actitud, en cuanto a empujar, en cuanto a entrenar... Creo que tenemos un grupo de diez. Taldeak has coborrokatzen du, has do baloi bat galduzat ematen. Si tiene una cosa este equipo es que no se rinde nunca. Una final encima no con cualquier equipo, con el Atleti. Yo soy de aquí, imagínate cómo estamos. Y estos son de aquí, todos los jugadores. Tienes la posibilidad de jugar una final con el equipo tuyo, con el del Atleti. Eso no pasa todos los días. Gracias.